Quiero contarles una historia verídica, algo que sucedió en el 2009. El 15 de enero del 2009, un avión tuvo que acuatizar de emergencia en el río Hudson, en Nueva York, a causa de que una parvada de pájaros dañaron ambos motores. Cuando se hizo la investigación, se tiene que hacer toda una investigación por parte de las aerolíneas para determinar el accidente. Cuando se hizo esta investigación y vieron que no había otra forma de llegar a una pista cercana y el piloto tomó la iniciativa de acuatizar ahí en el río y se dieron cuenta de que todas las personas se salvaron y cuando se hizo esta investigación, los jueces de la aerolínea le adjudicaron el éxito al piloto, al piloto Sully, de hecho usted puede ver una película sobre este acontecimiento, lo puede ver ahí en Netflix, bueno ahí fue donde la vi, no sé si hay otro lugar. y le dijeron, no hubiera sido posible porque no hay en la historia un acuatizaje en donde no se hayan perdido vidas y este fue perfecto, todas las vidas se salvaron, todo mundo. Y los de la aerolínea, cuando le adjudicaron al piloto este éxito, él contestó y dijo lo siguiente, el éxito no fue mío, fue de mi copiloto, de las azafatas que estaban preparando a la gente para el impacto, de la tripulación que evacuó ordenadamente, de los rescatistas, del control de tráfico aéreo, de los ferries, de los buzos de la policía, de las ambulancias y él dijo, el éxito no fue sólo mío, el éxito fue de todos. Y hoy yo quiero hablar acerca del servicio, esta plática yo la he llamado, el éxito es de todos. En ese día se salvaron 155 pasajeros, pero se involucraron 1200 rescatistas, 7 ferries, más helicópteros y todo lo demás. Desde el momento en que se dio la llamada de auxilio, Mayday, 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 desde el momento en que se hizo la llamada de auxilio, a todo mundo le llevó 24 minutos responder a la llamada de emergencia, 24 minutos. Entonces, ¿se salvaron las personas? Sí, ¿fue el piloto nada más? No, fueron todas las personas. El éxito no es de uno, el éxito es de todos. Y dentro de las columnas que estamos hablando, dentro de las columnas que estamos hablando, ya vimos la columna de la oración. Para poder reconstruir necesitamos la columna de la oración, necesitamos la columna de la fe. Y ahora que estamos haciendo todo lo que tiene que ver con los planos para la construcción de amistad, que estamos, por cierto, estamos muy emocionados por eso, tengo que empezar a ver cosas que yo no sabía, ¿verdad? Que tenemos que ver el… ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre, nombres técnicos. Mecánica de suelo, cálculo estructural, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que vamos a estar metiendo de estructura y todo eso, tiene que haber un calculista de qué tan grandes deben de ser las columnas. De acuerdo al peso que va a haber en ese lugar, uno tiene que saber, ¿sí? ¿Y sabes qué? De acuerdo a lo que tú quieres hacer en tu vida, si tú quieres edificar en tu familia, ¿qué tan alto quieres edificar en tu familia? Son el tamaño de columnas que tienes que poner. ¿Quieres tener una familia bendecida donde puedas ver a tus hijos, tus nietos, buscando a Dios, que no se separen del Señor, tus columnas como deben de ser. ¿Quieres tener un buen matrimonio? ¿Cómo deben de estar las columnas de tu relación con tu esposa, con tu esposo? No pienses que por tener una cosita como esta ahí y quieres edificar alto, vas a tener un gran matrimonio. Depende de cuánto material le estás echando. Pasas tiempo con tu esposa. Salen de día de novios. ¿Qué material le estás echando? A tu matrimonio. Estás construyendo nada más tu matrimonio con tabla roca. Cuando vivíamos en Tijuana, no sé quién de ustedes haya ido a Tijuana, pero hay muchas casas en Tijuana que nomás es puro triplay. Y un día nos dividía la recámara de mi hermana y mía, nos dividía nada más un triplay de mis papás y nosotros. Y me acuerdo que un día estaban ellos recargados viendo la tele y el triplay se rompió y luego se pasó para… y cayó, pero cayó del lado de mi cama. Y yo, hola. ¿Qué material le estás poniendo a tu matrimonio? ¿Qué material le estás poniendo a tu vida, a tus sueños, a tus anhelos? El éxito es de todos, no es solamente de una sola persona. Una iglesia es tan grande, no por el número de los miembros de la iglesia. Una iglesia es tan grande por el número de sus servidores. Nosotros vamos a crecer en este lugar, no porque sea tan buena la predicación, no porque sea tan bueno el grupo de alabanza. Nosotros vamos a crecer porque hay muchos servidores en este lugar. No sé si te ha pasado que vas de repente a un restaurante, nos pasó el viernes, salimos de día de novios, mi esposa y yo, que por cierto, llevamos 21 años saliendo de novios, una vez a la semana, a veces lo cambiamos de día, pero siempre lo hacemos. Eso no es negociable. Hay muchas personas que negocian con eso. Ay, mi amor, pues este año no te voy a sacar de novios porque... Esposa, dígale, ay, pues este año no te voy a dar para tus chicles. Y te aseguro que va a encontrar día. Te lo aseguro. ¿O no, Alexis? Y fuimos a un lugar y el lugar estaba llenísimo. Estaba llenísimo y de hecho estábamos pensando, pues, ¿qué están regalando aquí? Y es un lugar que cuando hemos ido, nosotros tenemos la experiencia de que casi siempre nada más está el dueño atendiendo y si acaso una persona más. Y como lo vimos llenísimo y dijimos, no, no te pases, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros este que nos atiendan? Y rápido, nomás de ver tan lleno y sabíamos nosotros que no tienen muchas personas que sirvan, rápido nos fuimos, ¿sí? Sabes, cuando tú llegas a un lugar y ves que hay muy poca atención en ese lugar, dices, no, pues, mejor yo me voy de aquí, ¿ya? Está bien lleno y a qué horas me va a tocar. Pero cuando tú vas a un lugar y ves muchos servidores, ves muchas personas sirviendo, están capacitados, ¿para qué? Para el crecimiento. No puedo olvidar esa historia del profeta cuando, el profeta Eliseo, cuando llega con la viuda y hace el milagro, le dice a la viuda, tienes, dice, solamente tengo aceite. Le dice, ve y busca, ve, pide prestadas vasijas con tus vecinos. Y empieza a, ese aceite empezó a multiplicarse y empezó a vaciarlo en otras vasijas y no cesaba el aceite, no cesaba el aceite y rápido, cuando ella vio el milagro, mandó a sus hijos, vayan por más vasijas, pídanle a todos los vecinos sus vasijas, y seguía derramando el aceite, seguía derramando. ¿Sabes cuándo fue cuando el milagro cesó? Cuando se acabaron las vasijas. ¿Sabes cuándo es cuando se acaba el crecimiento en una iglesia? Cuando se acaban los servidores. Nosotros vamos a crecer tan grande como gente se involucre. El día que se dejen de involucrar, ese día dejaremos de crecer. Se pueden lograr grandes cosas cuando todos nos involucramos. Cuando nos unimos como un solo hombre, seremos imparables. Yo no sé si tú has visto en la televisión, de repente hay, se le llama cardúmenes, ¿verdad? Que son miles de pececitos, pero que todos están caminando como uno solo. Y eso ayuda visualmente porque pareciera que es un animalón, ¿verdad? Pero son puros pececitos y todos caminando como uno solo. ¿Te ha pasado ver parvadas de pájaros? Así, miles de pájaros y todos parece una mancha que está. Y todos caminan, cuando todos se van hacia un lado y los otros se van hacia otro lado. ¿Sabes qué va a pasar cuando todos en amistad, como parvada, comencemos a edificar amistad? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Tanto que el Señor tuvo que decirles a los de la torre de Babel, tú léelo. Y dice ahí la palabra que ellos empezaron a edificar. Y el Señor dijo, nada les hará desistir a esta gente. Tuvo que descender el Señor y ahí fue donde dividió el lenguaje de la gente. Y como ya no se entendían, ¿verdad? Uno le decía, a ver, sol, dale aquí. Y el otro, ¿qué? ¿qué dice? ¿Quién sabe? Y acá quien se fue por su lado. Tenían un solo lenguaje. Todos tenían un solo lenguaje y un mismo propósito. Es decir, hablaban todos lo mismo y hacían todos lo mismo. Cuando comencemos la construcción, vamos a tener un solo lenguaje y un solo propósito. Todos hablaremos de lo mismo. ¿Están emocionados conmigo o no? ¿Están emocionados? Y es que, ¿sabes qué? Hay una fuerza multiplicadora. Cuando nos unimos. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 30. ¿Cómo podría una persona perseguir a mil de ellos y dos personas hacer huir a diez mil, a menos que la roca de ellos los hubiera vendido, a menos que el Señor se los hubiera entregado? Fíjate cómo hay un efecto exponencial aquí, multiplicador. Porque dice que uno hace huir a mil. Y si las matemáticas nos va bien, entonces si uno hace huir a mil, dos harían huir a dos mil, ¿verdad? O sea, más bien, otro haría huir también a otros mil, entonces por lo tanto son dos mil. Pero no, dice aquí que uno hace huir a mil y dos a diez mil. Es exponencial. Se va multiplicando cada vez más. Cuando nos unimos podemos lograr lo impensable. Porque hay una fuerza, hay una fuerza en la unión. Mire, ese dicho que cuando hacen huelgas y todo eso, el pueblo unido jamás será. Es cierto. Es la verdad. Porque cuando todos tienen un mismo fin, lo van a lograr, lo van a conseguir. Hay poder en un equipo, tanto que Jesús hizo uno, un equipo de doce. Y con ese equipo de doce, conquistó la humanidad. Si Jesús, oiga, si Jesús con un equipo de doce, pudo conquistar todo Judea, a todo el pueblo de Israel. Y pudo llegar hasta nosotros. ¿Cuánto podremos conquistar nosotros con seiscientas personas? Podremos conquistar muchísimas cosas cada uno de nosotros. Y lo importante es que entendamos que, mira, Jesús pudo haber predicado él solo. Pero una de las cosas que hizo fue que invitó a unas personas a su proyecto. ¿Sabías tú que Dios no nos necesita, pero decidió necesitarnos? Dios no te necesita. Él podría hacer las cosas él solo, pero decidió necesitarte. Decidió involucrarte en su proyecto. Y ahí es donde nosotros nos involucramos con Dios. Hay un pastor que se llama Carlos Ortiz. Él ha venido con nosotros, ha estado con nosotros. Y él dice que en una ocasión fue a otro país en donde estaba con un pastor. Y le dijo, y el pastor le estaba diciendo, ya ven que muchos, hay un dicho que dice, el que no sirve, no sirve. ¿Cierto? El que no sirve, no sirve. Pero ellos dicen, nosotros cambiamos ese dicho. Y aquí en esta congregación decimos, el que no sirve, le enseñamos. Le enseñamos a servir. Se me hace que vamos a adoptar esa para este lugar. El que no sirve, pues le enseñamos. El día de ayer se me acerca un jovencito de unos, no sé, yo creo que unos 12 años. Y se me acerca con su guitarra y me dice, Marco, ¿crees que pueda yo un día tocar ahí? Le dije, claro. Yo no sabía nada, le dije, y yo aprendí y después ya estaba ahí tocando. Tú, claro que vas a poder. Échale ganas. Claro que sí se puede. Entonces, aquí les voy a dar unos consejos rápidos para el servicio, para aquellas personas que todavía no se animan a servir. Voltea con el que está a tu lado y dile, ¿te están hablando a ti o qué? ¿Listos? Ahí va. Mira, número uno, número uno, entiende que todos somos diferentes. Entiende que todos somos diferentes. Mira, nadie puede ser experto en todas las cosas. Y está bien con eso, necesitas entender que está bien con eso. Serás bueno en una o dos o tres cosas, pero no en todas. Aunque tu esposa, como mi esposa siempre me dice, ¿verdad? No, es que tú le hallas a todo. Pues es que a veces le invento. Pero la verdad es que no le hallo a todo, ¿verdad? Y su amor por mí la hace verme así. ¿Verdad? Pues la verdad es que no, no, no le haya uno a todo. Y está bien con eso. Está bien entender que no sabes todas las cosas y que no eres bueno en todas las cosas. ¿Sí? Mi esposa es buenísima administrando la congregación. Mire, si ella no estuviera en este lugar, este lugar estaría patas para arriba. Yo no soy bueno para los detalles. Yo soy bueno para visionar. Yo sé que quiero, pero ella le pone pies a lo que yo quiero. Porque si no, quedaría todo en simples intenciones, en buenas intenciones. Los flemáticos dicen, amén. Se la están pensando para levantar la mano. ¿Sí? Entonces está bien. Y está bien con eso para mí. Por mucho tiempo, como ella es como la parte ejecutora. Aguas, porque se los ejecuta a ustedes también, ¿eh? En literal, ¿verdad? Es ejecutora de todo. Yo soy el de las ideas, pero ya entonces se las tengo que poner a ella para que ella mueva a todo el personal para hacerlo. Entonces, por mucho tiempo, gente veía que ella se comunicaba con todos. Oye, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer aquello y bla, 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 así, así, así. Entonces pareciera que ella era la que estaba pastoreando. Y gente me llegó a decir, me dice, oye Marco, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres el pastor o no? Los dos. Yo la veo que ella es la que mueve y todo ese rollo. Y sabes qué, al principio pareció como que quererme molestar eso. Pero después dije, está bien por mí, no importa, ¿sí? Hay que saber cuáles son las cosas buenas las que tú haces y cuáles no. ¿Está bien por ti que no seas bueno en todo? Sí, no importa. Entonces, es algo que tenemos que entender. Dice 1 Corintios capítulo 12, 14 en adelante. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto, ojo, ahí viene. Y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Yo no sé por qué, siempre se me olvida apagar este rollo. Te lo vuelvo a repetir. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Dios te puso donde Él quiere. Señor, estás sirviendo ahorita donde Dios quiere que sirvas. Muchos de nosotros estamos enojados con Dios de decir, Señor, es que yo quisiera servir en otra área. Lo típico, todos quieren ser músicos. Todos quieren ser cantantes. Pero no todos cantan bien, ¿verdad Gina? No todos cantan bien, ¿verdad Sergio? Y puedo seguir mencionando. Sí, o sea, tenemos que entender que no todos somos buenos en ciertas cosas. Me han llegado personas que dicen, oye Marco, es que yo tengo un sueño de estar ahí en la alabanza. Ah sí, a ver, vente para acá, déjate. Me pongo en el piano y ya digo, a ver, canta una canción. Es que mi mamá me dice que canto bien. Ay, mi amor, nuestra mamá siempre va a decir que cantamos bien. Y mira, ojo, no te está mintiendo. Es que su amor por ti le hace filtrar esas desafinadas. Es la verdad. Entonces, nosotros tenemos que estar donde Dios nos quiere. Por muchos años, yo les he contado que por muchos años yo estuve haciendo el aseo en la iglesia. Lavando los baños y ahí era donde Dios me quería. Yo pude haber dicho, ay Señor, ¿por qué no estoy predicando? ¿Por qué no estoy haciendo esto, aquello? No, dice Dios, Dios pone a cada uno donde Dios quiere. En su tiempo Dios te cambiará, en su tiempo Dios te promoverá. Pero es en el tiempo de Dios. Ahorita estás donde Dios quiere que estés. Y más nos vale hacerlo bien, porque si reprobamos, seguiremos año tras año ahí en ese lugar. Como el pueblo de Israel. Ya iban a entrar a la tierra prometida, no, reprobaron, regresense otra vez, otra vuelta. Ya iban a entrar, no, reprobaron, regresense, otra vuelta, así. Es mejor que empecemos. Hasta que yo entendí y que tuve que hacer el aseo con toda la excelencia y con todas las ganas y con toda la actitud del mundo, hasta entonces Dios me promovió a otra cosa. Entonces, en donde estás, hazlo bien, hazlo con gusto. Dice el versículo 19, ¿qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. El éxito es de todos. Cada día, mire, el día de ayer pasaron, no recuerdo cuánta gente habrá sido, unas seis, siete personas que pasaron a aceptar a Cristo. Que ellos pasaron a la eternidad. ¿Fueron más? No sé cuántas personas habrán sido. Pero esas personas que pasaron a aceptar a Cristo, ahora ya su nombre está en el libro de la vida. Y el éxito no fue mío, no fue mi predicación, el éxito fue de todos. De que algunos de ellos estuvieron aquí recibiendo la palabra de Dios porque había personas allá en Kids encargados de cuidar a sus niños para que ellos estuvieran recibiendo. Había personas allá en el estacionamiento diciéndole, pásele por aquí, por aquí, viene, viene. Había personas aquí en la entrada, acomodándole diciendo, ¿dónde gusta sentarse? Venga. Había personas, antes de que empezara la reunión, acomodando los instrumentos, ensayando, otros poniendo las sillas. Otros quitándolas después de la reunión, otros lavando los baños. Esas personas que aceptaron a Cristo no se sumaron al que hizo el llamado a aceptar a Jesús. Yo solamente los acompañé a que hicieran la oración de invitar a Jesús, pero el éxito fue de todos. Y cuando lleguemos a la eternidad, cuando lleguemos con el Señor, esa persona te va a decir, oye, gracias, gracias de qué, porque yo acepté a Jesucristo en la reunión donde tú estabas sirviendo. Pero ¿cuándo? ¿Qué sí? Porque en ese día, pues como ya tendremos este sabiduría de Dios, dice el Señor, en aquel día no preguntaréis nada, entonces yo creo que tendremos conocimiento, ¿verdad? Y dirá, gracias, pero yo ni te vi, ¿sí? No, yo sé, pero tú estabas lavando los baños ese día que yo acepté a Jesús en mi corazón y fuiste parte de que yo aceptara a Jesús en mi corazón, ¿sí? Es más, ¿por qué no le damos un aplauso a los que lavan los baños hoy, allá? Si alguien está cuidando los baños, un aplauso a ustedes también. Entonces, entiende que no todos somos iguales, todos somos diferentes si lo que haces cuenta, lo que haces está contando para la eternidad, ¿sí? No te preocupes de decir, es que a mí ni me ven. Ah, sí, los de la alabanza, allá, ¿verdad? Ahí están con su guitarrita, bien rockstar y todo mundo los ve y todo eso. A mí nadie me ve. Estoy allá, ¿quién sabe? Escondido, haciendo no sé qué. Dios te ve. Dios sí te ve. Y lo que haces cuenta para la eternidad. Número dos, sirve en lo que eres bueno. Sirve en lo que eres bueno. No en todo somos buenos, pero sí algo puedo hacer bien, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben hacer algo bien? Descansar, algunos, ¿verdad? Pero lo hacen bien, ¿sí? Éxodo 35, 31, dice. El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Dios ha dado un don, una habilidad a ti. Hay algo que sabes hacer bien, ¿sí? Sirve con eso al Señor. Sirve a Dios con lo que eres bueno. No te aferres a hacer otras cosas para lo que no fuiste creado. Sirve a Dios con eso que eres bueno. Dice Romanos capítulo 12, 7 en adelante. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Llevamos varias semanas que en mi casa hemos invitado a personas y les he hecho crepas. Crepas dulces y crepas saladas. Y a veces me la paso haciendo las crepas desde antes de que llegue la gente. Y luego ya cuando llegan ahí, estoy metido ahí en la cocina. Y de repente mi esposa, como buena administradora, como práctica, dice, amor, pon todos los ingredientes ahí, ponle las crepas a cada plato y que cada quien se sirva. Y le digo, no, es que si no van a hacer ahí un batidero. No, la crepa tiene su doblez. Tiene su forma en cómo va a llevar la comida, sí, verdad, el adorno, lo que le voy a poner y todo ese rollo. ¿Cómo dijimos que se llama el que parece cilantro? El perejil. Hice unas crepas saladas y luego ya le hice su dobladito, le puse su crema, sí, rico así, este. Y luego picamos perejil finito, pero el perejil era solamente como para darle así un adornito. Así, mire, así. Así, poquito nomás, algo verdecito ahí en ese lugar. Y alguien llega y me dice, ¿qué te ayudo? Le dije, pues mira, adórnale con perejil. No, agarró perejil y le echó ahí. Le dije, no, hombre, ese aparece entamalado. Y sí, 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 no, 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 las crepas dulces, yo las tengo que adornar y le pongo y no sé cuánto. Ahí va la que sigue, ahí va. Y me la paso allá. Si sirves, dice aquí, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos bien. Hay personas que tienen el don de animar, el don de decirle a la gente, oye, qué buen trabajo estás haciendo. Yo tengo que ser intencional en eso. Siempre he reconocido el trabajo de Hernán, porque ese es un cuate que anima, tiene por naturaleza. A veces estamos haciendo algo entre todos y al final, yo como el pastor principal, pues tengo que darle las gracias a todo el mundo y de repente él se para y dice, oigan, pues quiero darle las gracias por su esfuerzo. Y yo digo, hey, esa era mi chamba. Pero a él le sale natural, yo lo tengo que, yo tengo que ser intencional, tengo que planearlo para decir, ah, sí, no me acordaba. Pero le sale, ¿sí? Entonces dice aquí, si tienes, dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Ahorita voy a hablar de eso. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, ¿cuántos líderes de un grupo de amistad hay aquí? Toma la responsabilidad en serio, dice la palabra. A ver, si está tu líder aquí, voltea y dile, hey, tómelo en serio. Esto es serio. ¿Sí? Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Sí? Si eres bondadoso, hazlo con gusto. Número siguiente, sirve de acuerdo a lo que Dios ha hecho por ti. Si Dios ha hecho algo en tu vida, sirve a Dios de acuerdo a ello. Dice Lucas capítulo 8, versículo 1, en adelante. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus doce discípulos junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Ojo, entre ellas María Magdalena, de quien había expulsado siete demonios. María Magdalena, se le expulsaron siete demonios y ya andaba detrás de Jesús sirviéndolo. Yo he visto a personas que se le han expulsado más de siete y ni siquiera han servido. Juana, la esposa de Chusa, administrador de Herodes, un endemoniado Herodes. Si usted conoce la historia de Herodes, era un cuate horrible. Pero la esposa de Chusa, que era el administrador de Herodes, Dios la había sanado. Jesús la había sanado y ya andaba ahí sirviendo al Señor. Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Ellos vivían, o más bien ellas, ellas vivían en una cultura, en una cultura machista, donde el hombre era el único que podía ministrar, el único que podía entrar a la sinagoga. Las mujeres no podían entrar. Y Jesús abre el panorama y ahora abre el ministerio también para que las mujeres sirvan. Ahí estaban las mujeres sirviendo al Señor. A lo mejor no ministrando en ese momento porque había que ir cambiando la cultura, pero sí podían servir ellas. Fíjate lo que está diciendo aquí. Dice, y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén del ministerio de Jesús. Te da vergüenza o a lo mejor dices, es que yo no me veo allá con los niños. Yo en vez de hacerlos felices, los hago llorar. Es que a lo mejor yo no me veo aquí dando la bienvenida. A lo mejor no me veo allá en el estacionamiento. Pero a lo mejor puedes ayudar con tus recursos. Porque tanto es bendecido el que va como misionero, pero también como el que le envía. Pablo dijo, ¿y cómo irán si no fueran enviados? Hay personas que van. A lo mejor tú dices, pues yo no puedo dejar mi trabajo para irme de misionero, pero sí puedo apoyar a otros para que vayan. A lo mejor yo no tengo el tiempo para venir y estar sirviendo aquí en un área, pero sí puedo apoyar económicamente. ¿Sabes que en este lugar constantemente se le está metiendo dinero? La semana pasada compramos esta tele, esta semana compramos esta otra. Ahí vamos de poquito en poquito comprando cosas. Queremos hacer un presupuesto para hacer un toldo grandote, que nos quepan aquí por lo menos unas 500 personas para la sombra, porque ya vienen las lluvias en lo que construimos allá. Y para eso también se va a requerir economía. Pero tú puedes ayudar también con tu economía. Si eres de las personas que dices, no tengo el tiempo, estoy muy metido, puedes ayudar y también te cuenta. Fíjate lo que dice la palabra. Escucha, no lo tenía planeado, pero dice la palabra. La palabra dice que el que le da un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Fíjate, me voy a desviar un poquito del tema, de lo que di ayer, pero ahí te va, a ver si lo puedes entender un poquito. El que da tan solo un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Es decir, si tú das un vaso de agua, no vas a recibir la recompensa de un vaso de agua. Cuando tú le das un vaso de agua a un profeta, la misma recompensa que Dios le va a dar al profeta, te la va a dar a ti. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces, cuando tú apoyas con tu economía, la misma recompensa que van a recibir los que estuvieron aquí partiéndose el lomo, la misma recompensa la tendrás tú también. Y por último, no permitas que el don de Dios se apague en tu vida. Tienes que, si Dios te ha dado un don, si Dios te ha dado una habilidad, no permitas que se apague. Dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Por esta razón, te recuerdo que, le está diciendo Pablo a Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Aviva el fuego, que no se apague ese don. Hay muchas personas que han dejado de servir y el don de Dios se está apagando en tu vida. Tienes que echarlo a andar, échalo a andar. Dios te dio una habilidad, échalo a andar. Que no se oxide, que no se quede ahí nada más. Escucha esto. En el momento en que Dios te entregó un don, en ese momento te conviertes en deudor de Dios. Te lo voy a volver a repetir. En el momento en que Dios te dio un don, una habilidad, en ese momento te conviertes en deudor de Dios. porque un día estarás delante de la presencia del Señor en el día del juicio y ahí daremos cuentas. No sé si aplaudieron de nervios o aplaudieron de… Dios te dio un don y un día te va a decir, ¿qué hiciste con ese don que yo te di? ¿Lo multiplicaste? ¿Lo echaste a andar o lo enterraste? ¿Qué hiciste con ese don, con esa habilidad? Y ahora, yo sé, yo sé, no importa, aunque tú digas, no hombre, es que yo no sé hacer nada, aún tú tienes una habilidad para hacer algo. Yo sé que sí. Pregúntale a la persona que está a tu lado. Es más, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Voltea con alguien que conozcas, ¿verdad? Por lo menos que conozcas para algo. Y dile cuál es la habilidad que tú ves en esta persona. A lo mejor es tu esposo, es tu esposa. Vamos, díselo. Dile, ¿cuál es tu habilidad? ¿Cuál es tu habilidad? Dile, ¿tú tienes una habilidad para esto? Eres bien lengua, mano. ¿Tienes una habilidad de convencimiento? Ay, Jesús. ¿Verdad? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Sí? ¿Cierto o no que todos tenemos una habilidad? Por lo menos una. ¿Sí? Aún hasta el más fregado tiene habilidades. ¿Sí? Entonces, necesitas avivar esa habilidad. Necesitas, ¿y cómo la avivas? Sirviendo. Ponlo a servir. Ese don que Dios te ha dado, ponlo a servir. Actívalo. Avívalo. Que no se oxide. Eres bueno para hacer algo. Eres buena para hacer algo. Ponte a hacerlo. El día de ayer se me acerca una persona y me dice, ¿sabes qué? Yo soy maestra de profesión. Y ahora me doy, y dicen, no lo ejerzo, pero ahora me doy cuenta que yo soy buena, siempre he sido buena para eso. ¿Y nunca me había pasado por la mente involucrarme ahí en Kids? Dice, pero ya lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, que no se oxide lo que sabes hacer. Hay que ser personas que avivan ese fuego del don de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo se aviva? Con el fuego del Espíritu Santo en nosotros. El fuego del Espíritu Santo en nosotros aviva. ¿Sabías tú que los que estaban sirviendo las mesas, uno de los requisitos era que fueran llenos del Espíritu Santo? Los que servían las mesas. Imagínate, imagínate, ¿qué va a pasar cuando tú y yo lo que hagamos, no importa lo que sea, lo hacemos llenos del Espíritu Santo? ¿Sí? Esto va a explotar. Necesitamos poner nuestros dones, nuestras habilidades, al servicio de nuestro Dios. A veces requiere humillarse. Recuerdo que en una ocasión una persona me dijo, lo invitaron a servir en la puerta. Dice, ah no, yo ahí no. Dice, yo quiero predicar. A veces necesitamos ser humildes y decir, ¿sabes qué? ¿Dónde me necesiten? Ahora, si tú ya sabes dónde quieres, pues adelante. Y eres bueno para eso, ¿verdad? Si eres bueno para eso y sabes dónde quieres, pues adelante. ¿Sí? Pero hay personas que necesitan ser humildes y decir, ¿sabes qué? Ponme donde quieras. Mira lo que dice, con este versículo termino, si gustan pasar los chavos. Dice Filipenses capítulo 2, 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Fíjate bien, se despojó de su deidad tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cómo nos ganamos el corazón de Dios sirviendo? Jesús dijo en este mundo los líderes de este mundo los políticos exigen que les sirvan pero no va a ser así entre ustedes. Entre ustedes el mayor va a ser el que más sirva. Debe de ser el siervo de todos. Hay muchos políticos muchos líderes que nada más están usted ya sabe cómo es este rollo de la política ¿verdad? Que ya cuando están en el puesto lo único que quieren es que todos les sirvan. Yo me pregunto una cosa yo estoy platicando con una persona si los puestos políticos no les dieran salario ¿sabes qué? No habría campañas políticas. Si a los políticos no les dieran no les dieran salario solamente les dieran el privilegio de servir a la gente no estarían peleando esos puestos. Están ahí por lo que pueden sacar del pueblo por lo que pueden sacar de la gente por todos los negocios que se les abren las posibilidades de hacer negocios estando en ese puesto negocios multimillonarios. Yo el otro día le dije a un político porque quería presentarnos su proyecto va para gobernador y le dije a este político ¿por qué siempre andan presentando proyectos de ayuda social cuando las iglesias ya hacemos la ayuda social? ¿por qué mejor no desvían esos recursos a las iglesias que ya están ayudando a las familias ya están ayudando a los drogadictos ya están ayudando a las mujeres en la trata? ¿por qué no se desvíase de dinero a los que ya sí están trabajando? Ah, porque eso no lleva renombre, ¿verdad? Porque eso no se les adjudica a ellos y le dije una cosa te voy a decir una cosa con ustedes o sin ustedes seguiremos ayudando a la gente porque a eso Dios nos llamó alcanzar a esta humanidad a eso Dios nos llamó a cada uno de nosotros pero yo te necesito a ti necesito que te involucres porque si amistad va a crecer más necesitamos más servidores ¿cuántos quieren que amistad crezca más? si queremos alcanzar si queremos alcanzar a Manzanillo necesitamos que nos involucremos todos ponte de pie por favor porque entonces diremos el éxito no es de una sola persona el éxito es de todos ¿sí? quiero que hagamos lo siguiente si Dios habló a tu vida yo quiero que cierren sus ojos y si Dios habló a tu vida de que ya es tiempo de que te debes de involucrar ¿sabes qué? no pierdas tiempo para otro día hoy mismo ve a mesa de conexión y apúntate hoy mismo ve y habla con el encargado del ministerio si ya sabes para que eres bueno y tienes algo específico hoy mismo no te vayas de este lugar sin decirle al encargado del ministerio ¿sabes qué? apúntame apúntame en esta área yo quiero servir quiero servir a Dios si tu habilidad si tu habilidad si el don que Dios te ha dado se ha estado oxidando tomemos un momento para pedirle al Señor que el Señor empiece a avivar ese fuego de ese don que nos ha dado a cada uno de nosotros mientras que cantamos mientras que cantamos yo quiero que tú le pidas al Señor Señor aviva el fuego en el don que tú me has dado Señor gracias me suena misa por favor que tu Espíritu te sienta para que cuidamos tu presencia que el fuego de tu Espíritu nos apagará que tu Espíritu te sienta para que cuidamos tu presencia que el fuego de tu Espíritu nos apagará y que tu Espíritu te sienta para que cuidamos tu presencia y el fuego de tu Espíritu nos apagará porque tu Espíritu te sienta aviva tu fuego Señor aviva tu fuego nuestras vidas Señor aviva tu fuego nuestras vidas Señor aviva tu fuego nuestras vidas y tu presencia y damos tu presencia el fuego de tu Espíritu nos apagará no se 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 apagará Espíritu Mira ahí hay agua, en ese botecito ahí hay agua Miren, hay muchas personas que les cuesta trabajo sentir la presencia de Dios ¿Sabes por qué? Porque cuando eres una persona que no estás dando Lo que haces es esto Recibes, 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 recibes y hay un punto en el que ya no puedes recibir más de Dios ¿Por qué? Porque ya recibiste todo Pero ¿qué pasa cuando una persona recibe y comienza a dar? Comienza a dar, 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 comienza a dar Comienza a dar, 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 comienza a dar Comienza a dar Quedas vacío y vienes delante del Señor y ¿qué le dices? Señor lléname, lléname de tu presencia La palabra de Dios menciona y dice El Señor pues suplirá todo lo que les falta ¿Por qué? Porque dieron El Señor suplirá todo lo que les falta Porque dieron Conforme a sus riquezas en gloria En Cristo Jesús Otro versículo La Biblia dice Un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hemos dado Ahora nosotros somos un abismo lleno de necesidad de Dios Y dice un abismo llama a otro abismo Un abismo llama a otro abismo Nosotros vacíos de Dios Llamamos nuestro espíritu clama por Dios que nos puede llenar Si te cuesta trabajo sentir la presencia de Dios No será porque No haces tan Gracias No será porque lo que recibiste no lo has dado Porque si lo das Estarías listo para decir Señor Ayer di todo Señor hoy di todo Lléname de tu presencia Lléname de tu presencia Vamos levanta tus manos Levanta tus manos Y dile al Señor Lléname de tu presencia Señor He estado dando todo He estado dando todo Señor Lléname de tu espíritu Señor Lléname de tu espíritu Lléname de tu espíritu Señor Necesito ser lleno para dar más Para dar más Hay tanta necesidad en la tierra Señor Hay tanta necesidad en manzanillo Señor Lléname porque necesito dar Lléname Señor porque hay gente que depende de mí Hay gente que depende Señor Vamos cántale Tú nos convocaste Tú nos enviaste La luz se debe Ya se abre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video